Buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu Samsung Galaxy Tab A8 para eso hay que entrar en la cámara y ahora para poner el temporizador tenemos que pulsar aquí en este botón este temporizador como puedes ver tiene tres opciones esas opciones quieren decir que la foto saldrá en 2, 5 o en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir por ejemplo los dos ahora sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!